A más recortes, más rebelión. La visita de Merkel a Grecia ha mostrado una vez más el enorme rechazo del pueblo griego a la intervención y el saqueo decretado por el FMI Berlín contra su país. Pero ahora además ya no están solos. Las movilizaciones en Portugal anuncian un camino similar al de Grecia. Casi año y medio desde la intervención de la economía portuguesa y de las medidas de ajustes aplicadas por el Gobierno, los únicos resultados han sido una población cada vez más empobrecida y una economía en profunda depresión, siguiendo el camino de Grecia. En este tiempo el paro ha aumentado en 300.000 personas. El salario medio se ha situado entre los 700 y 800 euros y el salario mínimo en 475 euros. A la vez los impuestos no han dejado de subir. El IVA al 23%, el transporte público se ha disparado. Ir al médico de cabecera cuesta 5 euros y 20 euros a cumplir urgencias. A los recortes en el gasto público se ha aumentado la contrarreforma laboral. La eliminación de festivos. El aumento de la jornada laboral para los trabajadores del sector público. La eliminación de pagas extras a los funcionarios y pensionistas. Los recortes en la educación y sanidad públicas. El pago por circular por las autovías del Estado. Y el futuro no es más alentador. Según las previsiones del FMI, la economía portuguesa se contraerá un 3% en 2012. El paro rozará el 16% y mientras el consumo interno cae casi un 6% anual. Y los ingresos del Estado están por los suelos. El sábado 15 de septiembre una marea humana de más de un millón de personas, según cifras de la propia prensa portuguesa, salían a la calle en 40 ciudades en una convocatoria a través de las redes sociales. Y a la que se sumaron los partidos de izquierdas y los sindicatos, bajo el lema, que se joda la troika, queremos nuestras vidas. En ella, los organizadores proponían una huelga general popular que pare por completo Portugal. Que finalmente ha sido convocada por los sindicatos y las organizaciones populares para el próximo 24 de noviembre. En Lisboa, 500.000 personas gritaban «Los ladrones están ahí dentro», al llegar a la sede de la Asamblea de la República y apelaban a la policía a detener a los diputados. En Oporto, alrededor de 150.000 manifestantes coreaban «Gobierno de misión» o «Las calles sin miedo», a la vez que se pedía una huelga ibérica ya, reclamando que las luchas de Portugal y España se unificaran en un mismo frente de combate contra la troika. Una movilización histórica, tanto por su expresión y masividad como por sus consecuencias políticas, al obligar al gobierno a retroceder. Una primera e importantísima victoria del movimiento de mazas contra los planes del hegemonismo, que pone de manifiesto la colosal fuerza del 90% de la población cuando se une y se moviliza en torno a un objetivo común. El comunicado de hecho público tras la movilización por la Asociación de las Fuerzas Armadas Portuguesas no ha hecho sino echar gasolina al fuego de la lucha popular. En él se afirma que las Fuerzas Armadas de la Asociación de Oficiales reiteran la más cordial solidaridad con todos los portugueses que sufren el peso de los terribles sacrificios que se están imponiendo, expresando su rechazo a que el pobre portugués debamos aceptar la imposición de sacrificios para conseguir una supuesta solución que nunca llega y que siempre pagan los mismos, mientras que al mismo tiempo, ya sea en Portugal o en otro lugar, se acumulan riquezas sin límite, evitando que otros puedan obtener salarios justos. La lucha del pueblo portugués ha obtenido un triunfo sin paliativos, de un solo golpe, ha obligado a retroceder al gobierno, ha abierto importantes fisuras en este, ha fortalecido la confianza en sus propias fuerzas y ha comprobado en la práctica que cuando el pueblo se une y se moviliza contra sus auténticos enemigos, la troika y un gobierno vendepatrias, estos no son ni todopoderosos ni imbatibles.